La afición por el fútbol en Argentina volvió a superar los límites, luego de que algunos barristas incendiaran los automóviles de futbolistas de su equipo, quienes perdieron en un partido clave para el descenso. Heraldo Sibi perdió 2-0 ante el Godoy Cruz y los aficionados del equipo no lo perdonaron. En redes sociales circulan videos en las instalaciones del club Aldo Sibi, en los que se observa algunos vehículos llenos de fuego. De acuerdo con medios argentinos, los integrantes de las barras lograron entrar porque intimidaron al personal de seguridad. Los bomberos llegaron a tiempo para controlar el incendio, pero contabilizaron cinco autos afectados. Los jugadores del equipo Aldo Sibi siguen en Mendoza, tienen programado estar en Mar de Plata. Hasta la tarde de este viernes.